Bueno, sos candidato por Dualde, Unión Popular. Exactamente, compartimos el espacio con el ex gobernador que ha sido históricamente el mejor gobernador en la historia para Monthermoso. Un hombre que durante su gestión, ni más ni menos, generó 50 millones de dólares en obras, donde las obras más importantes y el desplazamiento y el salto de Monthermoso se generó en su gestión, con agua corriente, gas natural, polideportivo municipal, barrios, y podría seguirte nombrando obras hasta llegar a los 50 millones de dólares. Diquiara, que es el actual intendente, dijo que se va, anunció que se va porque es candidato a senador, es muy probable que lo sea. Así que deja la intendencia, Diquiara. Y Dios quiera lo sea, Dios quiera lo sea. Ah, sí, que es un muy mal intendente para usted. No, no, vamos a tener un senador y un diputado, al cual le voy a golpear las puertas todos los días, pidiéndole. Por Diquiara y Pascuales. Sí, correcto. Yo respondo a la línea de Pascuales, que sin duda es el intendente más existoso en la historia de Monte también. Eran amigos de Pascuales y de Diquiara y después se pelearon, vaya a saber por qué, ¿no? Eso dicen. Usted lo debe conocer, la interna de Monthermoso la debe conocer bien. Sí, se generó un regemón, pero bueno, eso es cuestión política y uno está para, si Dios quiere, ser el próximo intendente de nuestra ciudad. Y cómo está hoy, para los que por ahí no van muy seguido a Monte, cómo está Montehermoso, qué es lo que habría que cambiar, se hizo algo, no se hizo nada, llegaron obras ahora, no llegó nada. Montehermoso tiene una gran promesa de obras, fundamentalmente, desde el año 2009 cuando llegó De Vido, donde prometió 36 millones de pesos en obras y todavía no están. ¿Y cuánto llegó? Muy poco, muy poco. Realmente de las obras interesantes, creo que ninguna en ejecución, solamente un barrio de viviendas, con 100 viviendas. Entonces, hay una necesidad de que Montehermoso siga creciendo, pero no a costo de los impuestos que pagan los vecinos de Montehermoso y de Bahía Blanca. Este me parece que es el tema crucial, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente se queja. Mucha gente se queja por lo que han aumentado los impuestos. Usted nos trajo acá un cuadrito como para ver, ahora vamos a enfocar con la cámara acá de El Gonza, donde, bueno, nada. Lo que pagaba la gente antes y ahora. La verdad que las cifras son, llaman muchísimo la atención. Espera, primero vamos a ver acá arriba, que es una factura de impuesto municipal del año 2006. Correcto. ¿Cuánto pagaba ahí? Una persona, la partida 5387, pagaba en 2006 56,78 pesos, 56 pesos con 78 centavos. 56, ¿esto es mensual o bimestral? Eso mensual. Mensual, 56 pesos. Bueno, la misma partida, la 5387 acá abajo, no sé si se alcanza a ver, paga hoy 420 pesos. Uf, se fue, se fue alto, ¿eh? Es uno de los principales criterios que tenemos de diferencia con el actual gobierno, sin dudas. ¿Por qué aumentan tanto los impuestos? Porque hay mucho gasto político. Hay que reducir, sin dudas, el gasto político para poder mejorar la calidad de servicio en Montremoso. ¿Gasto político? A ver, expliquemos bien a qué se refiere con esto, que tiene muchos empleados. Hay empleados, quizás, pero hay una necesidad de empleo también en Montremoso, pero fundamentalmente el gasto político es lo que incide la política y los gastos superfluos. ¿El básquet? El básquet es uno de los gastos que Montremoso tiene que tratar con mucha seriedad. Pero, sin dudas, la creación de nuevas secretarías. Montremoso tiene un jefe de gabinete para 5 secretarios. Una cartera que, conjuntamente con la de Hacienda, el puesto del secretario de Hacienda, insumen 500 mil pesos anuales que paga todo el vecino. O sea que, hay para bajar. Pero el intendente, cuando da explicaciones de esto, ¿qué decía? ¿Por qué aumentamos los impuestos? No, yo no lo puedo explicar por él, bajo ningún punto de vista. ¿Y la gente no se queja por eso? Sí, la gente se queja. La gente se queja. Lo demostró en el 2009 en las elecciones. El gobierno ejecutivo bajó casi mil votos con respecto al 2007. La oposición, sumada, fue la primera vez en la historia de Montremoso que gana una elección. Está bien. Pero lo de Diquiara está a la vista. La gente lo puede evaluar bien o mal. Usted, si llega a ser intendente, ¿usted baja esto? Nosotros, la primera medida que vamos a hacer es mandar al Consejo Deliberante una rebaja sustancial en todas las tasas municipales. Sin dudas. Porque parte de nuestro compromiso de gestión. Nosotros podemos gobernar de la misma manera. O mucho mejor, con mucha menos plata que le sacamos a los vecinos. ¿Y en qué van a ahorrar? ¿En estos gastos políticos? ¿Y en qué más? Gastos políticos, fundamentalmente. Ahí hablamos de el básquet, si queremos. Porque el básquet, para Montremoso, es un deporte que realmente no ha tenido esa afección que el pueblo necesitaba o quería. Pero no mueve gente, no mueve mucha gente que yo debería. Obviamente puede haber resultado. Pero ¿qué sucede? Montremoso es un pueblo chico. San Luis, el mismo Bahía Blanca, le ha costado mantener enormemente un equipo de básquet en liga o en TNA. Montremoso no lo puede tener. Más cuando se lo sacamos de los impuestos de la gente. Si el básquet lo podemos mantener sin que le cueste un solo peso a contribuyente, vamos a seguir con el básquet. Si no, privatizarlo, como pasó con estudiantes acá. Una de las formas de hacerlo. Pero no con dinero público. No con dinero público, bajo ningún punto de vista. Porque si no, no podemos rebajar los impuestos, que es lo que necesitamos. Sí, ahora yo recorriendo Montremoso este año, digo, yo no voy mucho, pero lo vi lindo, digamos. La rambla, ahora se va el tema de los espigones, ¿no? Que se va a reformar o se van a tirar abajo. O sea, se tiraron. Sí, ya llegó la partida hace bastante tiempo y todavía... Eso que es con dinero nacional. Con dinero nacional, con dinero provincial. Y no se tiraron del todo. Solamente se desmoronaron los espigones. Quedó el esqueleto. Vos lo vas a ver que la parte más cara de la obra, que es la que está dentro del agua, está puesta. Que es más peligroso que tener el espigón como estaba antes. ¿Se trabó, digamos, porque es parte de fondo? No sabemos. Realmente no lo sé. Pero lo vamos a averiguar y sin duda lo vamos a terminar esa obra. Porque es un peligro para el vecino y para el turista en general. ¿Cuánta gente vota en Montremoso? 4.300, 4.500 esta elección. ¿Es una comunidad que ha crecido mucho estos últimos años o no? Sí. En cuanto a gente que vive en Montremoso. Mirá, el último censo dio 6.500 habitantes. Yo creo que hoy en Montremoso estamos cerca de los 8.000. Ha crecido, pero no han crecido los servicios. Tenemos un gran problema de salud en Montremoso. Hoy tenemos los mismos... De salud. De salud. Nosotros tenemos los mismos profesionales en el hospital que en el año 96. La misma cantidad de profesionales. Aumenta la gente y debería aumentar también la planta de los... Correcto. Y esto con el aumento de impuestos no aumentó. No aumentó. No aumentó. Y usted tiene un porcentaje, ¿sabe cuánto bajaría los impuestos? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando y lo vamos a presentar en los próximos días cuando presentemos la plataforma. Pero... Mire que queda grabado, ¿eh? Porque después hay muchos que en campaña dicen vamos a bajar los impuestos. Pues imagínate, nosotros vamos a asumir el gobierno el 10 de diciembre. Si nosotros no mandamos automáticamente al Consejo Liberante la ordenanza de reducción, esta mentira tiene las patas muy cortas. O sea que, sin duda, eso es una de las cuestiones que vamos a resolver a corto plazo en Montremoso. Hay tres candidatos. Está usted, está José Luis Aristegui del UDESO y Fernández, Marco Fernández, que es el oficialista, digamos. Correcto. El pollo de Diquiara sería. Así es. ¿Es por el secretario de gobierno, es? Es secretario de Obras Públicas. De Obras Públicas. Sí. Bueno, está bien. Y al turista, al que no vota en Montremoso, ¿qué le dice usted? Hay muchos que no votan, pero pagan los impuestos. Al turista le vamos a decir que fundamentalmente no vamos a querer cobrarle nada de lo que está planeado y que vino planeándose y que no se llevó a cabo porque cuando yo fui concejal durante el año 2007-2008 se habló de poner peaje. Este gobierno quería poner un peaje. O sea, flor de polémica se armó. Flor de polémica se armó. Pero dio marcha atrás con eso, Diquiara. Dios, marcha atrás, porque este gobierno es netamente... La gente no iba a entrar contenta, ¿no? Si tú tenés que pagar encima para entrar... Pero, a ver, estamos invitando al turista a llegar a nuestra ciudad, ¿sí? A veces cuando hablamos del tema de los baños públicos, que es un tema que al turista le interesa mucho, sale la comparación de nuestro intendente o algún funcionario municipal donde dice vamos a Vaya Blanca y no tenemos ningún baño público. Pero Vaya Blanca no nos invita. Demasiado que nos recibe y nos atiende todas las cuestiones que nosotros tenemos que tratar. Nosotros estamos invitando al turista. Bueno, vamos a brindarle servicio. Vamos a atenderlo como el turista corresponde y vamos a cuidarlo. Tema de seguridad. Para el bahiense es otro tema que... Pero perdóname, con los baños no entendí. Diquiara no pone baño. No, lo sacó a seis años de gobierno y lo sacó. ¿Y usted está a favor? Por supuesto. ¿De qué tipo de baño? Porque el baño químico es horrible. A mí no me gusta. Nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre el frente. ¿Cuánto dura? ¿Dos horas un baño químico en la playa? No, pero aparte hay que atenderlo bien al turista. Tenés que hacerlo como la gente. Cuerpos de baños del primer nivel. Cuerpos de baños del primer nivel. Con cuidadores. Pero, por supuesto, donde la gente no salga más sucia del baño de lo que entra. No, por supuesto. ¿Hay lugar para hacerlos ahí en la playa? Sí, hay muchos lugares para hacerlo. Hay un proyecto que estamos elaborando en el Frente Costero, donde nosotros vamos a extender la zona de playa. Porque Monteremoso se ha concentrado en dos o tres kilómetros el 80% del turismo. Bueno, vamos a convencerlo de que Monteremoso es más grande. Que tenemos 32 kilómetros de playa y donde le vamos a brindar a lo largo de los 32 kilómetros un servicio para que la gente pueda ir. Monteremoso se ha apostado, al menos en este último tiempo, a un perfil adquisitivo alto. No es barato vacacionar en Monteremoso. ¿Usted piensa que este target de gente se debe mantener o se debe abrir a otro tipo de turistas? Se puede mantener y se puede abrir. Se puede hacer todo. Y digo, ¿por qué se puede hacer todo? Porque sin duda, al subir tanto los impuestos, Monteremoso se ha puesto mucho más caro de lo que históricamente se dice. Por supuesto que nosotros, en el caso de los comerciantes chicos, vos lo sabés, uno no puede comprar un comerciante 10 kilos de azúcar y compararse con una cadena de supermercados que compra mil. Siempre vamos a tener un comerciante. Pero muchos comerciantes quieren salvarse en el verano. Nosotros lo vamos a ayudar. Uno entiende que durante el año no tienen mucho trabajo, pero arrancarle la cabeza al turista tampoco negocia. Pero nosotros vamos a trabajar muchísimo con el comerciante para que pueda bajar el precio. La tasa de seguridad y higiene es la más alta de la provincia de Buenos Aires. Es terrible. El comerciante tiene una carga impositiva que realmente es sorprendente y a veces hasta no entendemos cómo puedan seguir abiertos. De hecho, se están cerrando algunos comercios. ¿Y usted tiene comercio de qué? Corralón de materiales. Ah, Corralón de materiales. Así que tuvo trabajo. Mi familia hace casi 70 años que está instalada en Monteremoso. Se está construyendo mucho, ¿no? Se está construyendo mucho. Monteremoso está muy bien. Monteremoso, insisto, a partir del crecimiento de la obra pública generada por el gobierno de Pascuales y de Dualde, Monteremoso pegó. El salto y pegó el estirón. Hay mucho para hacer y hay mucho para cuidar, ¿eh? Y Julián, ¿y usted tiene encuestas, relevamientos? Sí, tenemos encuestas donde realmente, no te voy a decir que estamos sorprendidos, pero estamos gratamente sorprendidos de cómo están dando los números y que sin duda nos va a dar la victoria el primero en el 14 de agosto y después el 23 de octubre. ¿Y cuánta gente, de los 4.000, cuánta gente que está en Bahía vota en Monteremoso? Mirá, creemos que aproximadamente entre 500 y 600 personas son las que están empadronadas para ir a votar. Que pueden marcar las diferencias, ¿eh? Digamos, en una comunidad chica, 500 votos es mucho. Es mucho. Primero es mucho. Pero aparte, más allá del voto, uno entiende... Yo me crié en mi pueblo y por mi rubro, la gran mayoría de los clientes míos han sido de Bahía Blanca. Y yo los veía renegar cuando venían a la hora de pagar los impuestos después de haber construido. Es decir, viejo, esto no se aguanta más. Esto no se puede más. Entonces, uno que ha estado de los dos lados o que está de los dos lados del mostrador, entiende que Monteremoso tiene que cuidar muchísimo eso. Hoy Monteremoso no es la ciudad que era hace 50 años, pero gracias en gran parte al turismo de Bahía Blanca, que es el 90% de nuestros clientes. Hay que reconocerlo, hay que tratarlo bien. Pero por supuesto, no podemos hablar de los domingueros. En este gobierno han pasado cosas donde hemos querido tener una ciudad boutique, en la cual no estoy en contra, pero no hagamos pagar los precios que estamos haciendo pagar. Claro, digamos, es lindo, es familiar, pero no es punta del este, digamos, ¿no? Vamos a llegar. Con todo respeto. No, no, pero entiendo. Pero la verdad, hoy es así. No, lo que quería decir con respecto a los impuestos, algo hay que reconocerle a Dickiara, que él dijo, voy a aumentar los impuestos. Yo lo escuché en una fiesta el año pasado y lo aumentó. Sí. Por lo menos lo dijo, lo anticipó, que no muchos lo hacen. No, quería preguntarle otro tema. La seguridad, por ejemplo, ¿cómo está? La seguridad está mal. Está mal. La seguridad está muy mal. Si haces una encuesta con los vecinos de Bahía Blanca, es muy difícil que no lleguen una primavera, abrir sus casas después de dos meses y no se encuentren con una sorpresa. ¿Qué pasa? La vamos a solucionar, pero no solo vamos a... Es policía comunal. Es policía comunal, tenemos policía de la Provincia de Buenos Aires y hay un cuerpo comunal que lo vamos a potenciar, pero aparte vamos a trabajar mucho con las cámaras y en el centro de control. Montremoso necesita un centro de control. Montremoso tiene muchas manzanas completamente vacías. ¿Sí? Mucho baldío. No, muchas manzanas donde no hay habitantes. Exactamente. Entonces hay que hacer un control sobre eso. Muy fuerte, constante, que va a llevar un dinero a las arcas municipales, pero en definitiva la seguridad. Está muy lindo que pongamos palmeritas, que traigamos a Pancho Dotto que cueste 500 mil pesos o cueste medio millón de pesos. ¿Cuánto costó? Medio millón de pesos. ¿Pancho Dotto cobró eso? Pancho Dotto costó. Este verano. Este verano. Ah, yo estuve justo ese día. Es muy lindo. Bueno, pero con la modelo que trajo. Bárbaro. Salen caras. Pero las paga el vecino con su esfuerzo. Por ahí el vecino no estaba tan contento. Yo creo que no. No, pero además era un espectáculo que había que pagar, había que abonar la entrada. No, 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 lo de Pancho Dotto. ¿Fue gratuito? Fue gratuito. Ah, me dijeron que ahí en los primeros lugares había que... No, 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 no fue gratuito. Y costó 500 mil pesos. Y está bárbaro y es lindo. Pero 500 mil pesos, medio millón de pesos para una comunidad como Monthermoso, donde estamos matando constantemente al señor que paga su impuesto, a la señora que paga su impuesto con su esfuerzo. Ahora, hay algo que ni usted, ni Aristegui, ni Fernández, ni Diquiera, ni Pascual, ni todo lo que pasará no van a poder solucionar, que es el mal de las Aguavivas. Eso, le digo, ahí pierde todas las batallas. Las Aguavivas yo creo que pican mucho menos que hace años. ¿Cómo pican menos? Duelen menos. Ah, ¿duelen menos? Sí, seguro. No te quepa la menor duda. ¿Sí vienen más suaves? No sé. Monthermoso viene bien para un cambio y seguramente ese es otro de los temas que van a andar mucho mejor a partir del 10 de diciembre. Solución para Aguavivas no hay, ¿no? No, todavía no la hay. Pero vamos a... Pero búsquela, porque por ahí, ahí le digo que lo reeligen por la eternidad. Sí, sí. No, pero esto es... No, esto no es cuestión de elección. La política no es mi medio de vida. Digo, como campaña sería bueno, ¿no? Sí. Voy a terminar con las Aguavivas. Ustedes lo botan hasta el punto alta. Algún día. Alberto de Sánchez Elía nos escribe, el señor que está hablando tiene razón, los impuestos de montes son los más altos de la Argentina, es un robo.